Con los estudios realizados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres en EPRET y el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, se ha podido corroborar que el mercado mayorista de Mochoqueque se encuentra en alto riesgo, debido a que no cuenta con instalaciones adecuadas en el sistema eléctrico y su infraestructura representa un peligro para los comerciantes y los cientos de compradores que a diario llegan a este lugar. En los cuatro temas hay alto riesgo, por sistema eléctrico, por seguridad, por lo que es estructuras, por lo que es en el tema de arquitectura, entonces todas esas cositas ya lo tengo el informe, ya se informó al titular, que es el alcalde, para que ellos puedan tomar acciones también de otra manera, se está haciendo una evaluación de lo que es de las canaletas de los techos, para lo que son las lluvias también. El secretario técnico de Defensa Civil de José Leonardo Ortiz, Arturo Huancas, señaló que con estos estudios se tienen que realizar los trabajos correspondientes en los tres sectores, para lo cual se sostendrán reuniones con los dirigentes de los vendedores y puedan entender la situación en la que se encuentran. Cada puesto ahora tiene que tener su puesta a tierra, ya en cada puesto. Hay puestos que justamente han hecho las instalaciones, ya, pero vemos que algunos tienen congeladoras por las carnes, otros por el pescado, y no tienen un sistema de puesta a tierra. Entonces a esas personas les vamos a obligar sí o sí que tengan su sistema de puesta a tierra. Agregó que muchas veces en los puestos se almacena material inflamable, sumado al espacio que ocupan los ambulantes en los pasadizos, no se podría controlar un eventual incendio. Ya vamos a tener reunión con los dirigentes, vamos a reunir a todos los comerciantes, vamos a capacitar a todos ellos, a cada uno de ellos, cómo tiene que quedar cada puesto y cómo tiene que quedar sus techos, es exclusivamente la prohibición de todo lo que es inflamable, porque algunos, ¿qué es lo que hacen? Ponen techo, ponen plásticos. Definitivamente está prohibido. Los extintores, tenemos bastantes extintores que están vencidos. Se espera poder solucionar estos problemas en el mediano plazo con la finalidad de proteger la integridad de comerciantes y compradores. Gracias.